Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video en que vamos a jugar Battlepalooza Se llama así, creo que se llama así, Battlepalooza Vamos a empezar una partida rápidamente Y me dicen Maxi, que clase de Fortnite es este, boludo O sea, este juego es genial porque me parece, a mi me gusta bastante Porque es como un MOBA, o sea, se juega igual que el Will Rift Si vieron el League of Legends de celular Se juega igual que el MOBA y Legend Es un MOBA Pero es un Battle Royale, o sea, es como que Se juega como un MOBA pero no es un shooter Sino que es un Battle Royale Hay que ser el último en pie Y hay que farmear, o sea, hay que hackear unas cosas para farmear y subir de nivel Y tener así todas las habilidades y todo eso Me pareció una genialidad este juego, la verdad O sea, acá empezamos Se juega lento, o sea, es lento porque es un MOBA O sea, voy a tener que hackear estas cosas O sea, me andaba medio lento, eh Antes no me andaba así, cuando no estaba grabando me andaba mejor Para subir de nivel No sé por qué me subía esta habilidad porque no me convenía esta, pero bueno Y nada, o sea, básicamente tenemos que llegar al centro del mapa Para coso Ahora me andaba más lento de lo que ya andaba Un juego lento igual, eh No es un juego rápido como Fortnite, nada de eso Entonces encontramos un pendejo, le disparamos Cada personaje tiene una habilidad diferente O sea, todos los personajes tienen los mismos poderes Pero hay algunos que O sea, lo que cambia es la Ultimate Cada personaje tiene su Ultimate diferente A esos corazones hay que agarrarlos porque son para curarse Son como pociones y me van a servir muy bien más adelante Me voy a subir esto Porque la verdad es que es lo que más uso Mira cuántas corazones hay Oh, estoy hackeando esto, ok A ver si vemos el nivel Tengo la ametralladora, hay muchas armas Yo tengo la ametralladora que dispara así en línea recta Pero hay muchas armas Generalmente todos están usando la escopeta porque son unos desgraciados Y como es que es la primera arma que te dan Y es la... ¡Uh! ¿Es nivel 1? Este no hackeo nada Y ahí tú ¡Maricón! ¡Ahí tú! Oh, hay una escopeta acá atrás Este es el que lo dejo en coma, eh ¡Oh! Voy a poner el escudo Voy a tomar todo Este no juega modos como yo Puto, puto, puto Puto, puto Le tiramos con la bomba ¡Pum, pum! Nos curamos Y... ¡Oh! Se le buqueó todo Ah, ok, no tenía más acciones Ok, las acciones son esas cosas verdes que están abajo Que es como el maná Son acciones Son las veces que podés disparar y todo eso Si vos gastás acciones al pedo Si gastás todas tus acciones al pedo Después te quedás en bola porque no podés disparar ni hacer mierdas Ahora explico para qué son los poderes que están acá ¡Uh! ¡Uh! Se tanqueó mi daño, qué hija puto Se activó el escudo Tú usas la chica esta Esta chica es la primer personaje que te dan La que tienen ellos Porque Todos la están usando porque la ulti de ella Hace que corras más rápido Tiene como un aumento de velocidad muy potente Desgraciado Toma Fallé Y todo está resuendo la escopeta esta Y he hecho con la chica va muy bien la escopeta Porque... ¡Uh! Me sacó una banda Yo también puedo poner eso, chuta Toma La mina esta Esto sirve para soñar Que nadie venga Voy a poner el escudo ¡Uh! Disparé para el orto Me voy a curar Voy a tirarle la bomba ¡Uh! Tiré la bomba para el orto Si la tiro peor capaz que me den un premio Viene la zona encima Me van a matar Tiré arriba de la zona Bien Me escapa Bueno, suerte Suerte Ok Estoy jugando para el orto Pero bueno gente Así la cosa Así el juego Tengo la ultimate Ok Mi ultimate es un PM Un PEM Lo que hace es que Los enemigos no pueden usar habilidades Durante un ratito Cerca mío O sea, es un círculo grande alrededor mío Tengo gestos y todo Es como ¡JISI! No sé, estoy visitando tu jueguito La verdad que se descargó recién Porque yo me había pre ¿Preinscrito se dice? O sea Me había preanotado Para que cuando esté disponible Se descargue solo Y se descargó recién hace un rato Me gustaría seguir subiendo de nivel Porque estoy muy bajo de nivel Soy nivel 7 Y debería ser nivel más alto Mira ese es nivel 10 ¿Ves? Ese tiene mucho más nivel que yo Me ponía esta mierda acá A ver si le damos Capaz que le damos Activó su escudo Este sabe jugar, ¿eh? Este sabe jugar Ese no es ningún boludo Este sabe jugar Activo su ultimate Yo activo la mía Ahora no puedes hacer un choto Pero tú Te acaba el chori Te acaba el chori Me está matando, ¿eh? A ver si me puedo curar Ahora Me está persiguiendo A muerte ¡Uh! Hay mucha gente acá ¡Oh! Yo creo que si tiro peor las bombas Me dan un premio Soy nivel 8 Me están rompiendo el orto A ver A ver, a ver, a ver, a ver Me está persiguiendo el pollo este Este no sé qué hace el pollo Aunque es un nivel más bajo que yo Para que se está jugando Toda la gente Y no me gusta Voy a poner esto Que explota Persigue a alguien Y lo explota No me tiré la bomba ¡Puto! ¡Uy! El pollo está acá ¡Uh! Me voy a curar un poquito Pollo Pollo de mierda No me persigas A ver Pollo de mierda A ver, toma Ahora no puedo disparar, ¿eh? No puedo disparar por un rato No puedo disparar, ¿eh? Dime cómo corre Durante unos segundos No puedo disparar Cuando tiro mi ultimate Estoy muy cerca de la zona Toma Te tiro eso ¡Uy! ¡Abrí la bomba! ¡Uh! Eso le va a salir al pollo ahí ¡Eh! ¡Qué falso! No le dio Bueno, bueno A ver, vamos a perder gente Pero no pasa nada Si perdemos no pasa nada, ¿eh? Es para el video ¡Oh, mira! Mata uno, mata uno, mata uno ¡Mata uno! ¡Qué falso! ¡Eso le dio! ¡Uy! ¡Sí! Maté a alguien ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Oh! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Mate otro! No sé qué está pasando Pero estoy matando gente Voy a subirme el básico también Me subí el arma Quedan tres Quedan tres Y yo maté tres O sea, no sé Igual estoy siendo puro KS ¡Uh! Este es nivel 12 Este va a romper el orto, ¿eh? Este va a romper mucho el orto Hay que agarrarlo entre todos Hay que agarrarlo entre varios a este Porque ¡Turu tutu! Toma, toma Un regalito ahí ¡Me rompió mi! Ahora no podí parar, ¿eh? ¡Pulco! ¡Oh, no tengo! ¡No tengo! ¡Ah! ¡No tengo acciones! ¡Ah! Gasté todas las mis acciones No podía hacer nada A ver quién gana esos dos En nivel 13 Debería ganar, ¿no? Llega a ganar el pollo ¡Uh! Quedó uno de vida Ok, ok Quedé tercero ¿Quedé tercero? Ok, recibimos Vamos a recibir toda esta mierda Me he cambiado el personaje Para que vayan probando Viendo distintos Y voy a dejarle un poco la calidad Porque anda medio lento, ¿eh? Antes no me he andado así Cuando no estaba grabando No me he andado así A ver Me dieron Subí a nivel Nivel 6 Ok A ver Eh, no le puedo girarlo Ahora sí A ver, vamos a dejarle un poco la calidad Calidad Voy a ponerle buena Eh, inventario No, esto no es inventario Acá tengo a este personaje En el preajuste 3 tengo el mismo Con un sniper Y acá en el preajuste 2 tengo esta Que es la que puede correr Y tiene un martillo Tiene un arma que me dieron como un martillo Que supuestamente es rara ¿No ve que hice esto? Detalles Dice Es un arma donde lo decía Bueno, es un arma rara, ¿no? Es de color verde Es poco común, ¿ves? Dice poco común Así que vamos a probarla con esta La ultimate de esta es que No O sea Puede correr mucho más rápido Durante unos segundos El martillo nunca lo usé Así que ni puta idea De qué hace el martillo Pero supuestamente es un arma poco común Así que debería ser buena En teoría En teoría Bueno, acá te hice los consejos Farmeo Eh Subir las habilidades que vos quieras Y eso Al principio todos tenemos las mismas habilidades Pero a medida que vayamos jugando Todo el mundo Vamos a ir mejorando Eh, vieja Ahora quedé re mal en el video Porque perdí Quedé tercero Pero recién estaba jugando Y quedé como Primero o dos veces What the fuck Ok Vamos a farmear rápido Vamos a hackear cosas Para subir el nivel rápido No, martillo no sé cómo se usa, eh Oh, pega en área Oh Ya, 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 ya Martillo pega en área ¿Por qué tiene una barra? Ah, que puedo pegar dos veces No entiendo Ah, que What the fuck Ok Ok, ya Me gustó, me gustó, me gustó O sea, los dos primeros ataques Son como un circo alrededor Esta no sabe lo que le conviene, eh Esta no sabe No tiene ni pinche idea De lo que le conviene esta Esta no sabe lo que le conviene La verdad Esa tipa la acabo de agarrar A martillazos Por cierto Viste que acá abajo Tengo un corazón Eso para acumularme Y lo de al lado me da acciones O sea, son para recargar Acciones de las verdes Para poder hacer más cosas Mientras peleo Lo cual Antes no me salió ninguno Antes yo No me había tocado Ninguna de las acciones Hay un tipo ahí Espero que no me vea Y si me veo Lo voy a derrega A martillazos O sea, básicamente Me voy a subir El másico Me voy a subir los martillos A ver qué onda Oh, estoy hackeando esto Ok Hackeamos esto Me voy a subir la ultimate Para correr y pegar más martillazos todavía Supongo que estos son los lugares Oh, estoy hackeando Estoy hackeando Bien Hackea Nivel 6 Soy muy bajo de nivel todavía Tengo que farmear más Muy bajo de nivel estoy Oh, esto se hackea Sí Sí, se hackea Bien, bien, bien Bien, vamos a subirnos El aguantar También O sea, el escudito Es muy bueno Más acciones Bien Ahora tengo un montón de acciones Pero no tengo casi vida Uh Este juego es bastante nuevo Salió hoy Puto Déjame mirar Tomá Tiene un sniper Tiene el sniper Este gordo teletón Pero yo tengo el martillo gordo Perdonen por interrumpir la transmisión Pero hemos tenido dificultades técnicas Ahora mismo Continuamos Ah ¿Vieron cuando llegan tus amigos Y te interrumpen el video? Y bueno Obviamente la partida la perdí Tuve que cortar el video Todo, viste Como que Ah Literalmente estoy grabando esto Más tarde Así que nada Vamos a Voy a empezar otra partida Yo estoy emocionado Que estaba grabando así Y llegan mis amigos Tocan el timbre ahí Ah Bueno gente Si ya saben Si quieren ser youtubers No tengan amigos Porque Te interrumpen los videos Pero bueno nada Seguramente mucha gente Piensa que este juego Le parezca una porquería Pero es que a mí me gusta O sea no sé Me gustan los Battle Royale Pero siempre fui muy malo Por eso que Soy malo disparando Y apuntando En los Que se llaman Fortnite El Pug Y todo eso En el Apex también Pero Esto es un MOBA O sea es como No sé Me gustan A mí me gustan los MOBA Sinceramente me gustan mucho Voy a farmear Lo más rápido que pueda Voy a farmear ¿Qué hijo de puta? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vení acá Qué desgraciado Apareció Al lado de la máquina Yo no sé qué hacer Voy a farmear esto Rápido Ahí está Ahora sí A ver Si le gano No tengo acciones Me quedé sin acciones Sinceramente Un crozoncito acá Lo voy a agarrar Se quedó sin acciones No sé cuánto le saqué Pero bueno Yo debería poder ver Las acciones que tienen Los enemigos también Sinceramente Yo creo Esto ya lo hackearon Acá dejaron un poquito De experiencia Mirá qué bien Matanga Me dejaron experiencia Gratis Para mí Esto se puede hackear No Esto ya lo hackearon También Pero bueno Dejaron experiencia También atrás Y dinero O sea la gente hackea Pero no Voy a subir el martillo La gente hackea Las cosas Pero se va tan rápido Que no agarra las cosas Hola ¿Cómo te va amigo? No sé qué estoy haciendo Pero Voy a cargar Más acciones Un poco Un poco de pedo Fue eso Vamos a decir la verdad Eso fue un poco Bastante de pedo Necesito vida Gente Necesito vida Pero para antes de ayer Oh Esta no lo hackearon Bien 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 Por favor Dame vida Estoy muy bajo de nivel Estoy muy bajo de todo No No me dio vida Ha llegado un corazón Vamos Por cierto Ya tengo ulti La ulti de esta tipa Hace que corra mucho más rápido Así que me puedo escapar Perfectamente Bien Voy a curar Ya No voy a guardarme la vida para nada Me voy a curar Acá hay otro corazón Más acciones Bien Eso me gusta mucho Que puedo Yo puedo spamear todo Y después Volver a tomarme eso De las acciones Y poder spamear un poco más Experiencia Me va a subir El escudito Porque con el martillo Tengo que estar bastante cerca Uy no Me estoy saliendo del área acá Acá me estoy saliendo del área Entonces vamos a volver La moneda Acá se hackea esto Vamos 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 Hay que farmear Hay que farmear Hay que explorar todo Y farmear Agarrar esto Voy a subirme La invocación Ya que no se apunta Se lanza sola Debería marcarme en el mapa También La invocación Eh Eh ¿Qué está pasando acá? Mira mira Hay una desgraciada Ultimate No murió No murió No murió No murió Me tomo las acciones Se está matando Me voy a morir La jugué muy mal La jugué muy mal Esta la jugué bastante mal A ver A ver quién gana ahora Me da curiosidad ahora ¿Quién ganará? ¿El de la ametralladora? Hay lag El del nivel 10 Debería ganar el del nivel 10 Tiene el PM No le puedo dar like a este chabón Le tiraron una bomba en la jeta Ok Aquí va su escudito Bien, bien Está jugando Bien Ese tipo sabe jugar Pero es lo que digo Por ejemplo Yo empecé esta partida Y la primera máquina que fui Ya había un chabón Que la estaba hackeando Y ya era nivel 2 Y yo era nivel 1 ¿Entendés? Entonces es como que Empezá con desventaja Me salgo Vamos a salir A ver si me dieron algo importante Me gusta el martillo El martillo es como la Q de Riven Los que jueguen LOL Lo sabrán Que Riven O sea Con las primeras Q Pega así Alrededor Y después la tercera salta Y tiene un ataque más potente Bueno, el martillo es algo parecido ¿No? Seguramente nada que ver Pero bueno Nivel 7 Subía a nivel 7 Algo que me gustó bastante Es que como este juego salió hoy acá O sea, acá se bloqueó en Argentina hoy Voy a poner acá el rango El rango global O sea, Michael O sea, Michael ganó 83.000 partidas O sea, ganó un montón Y es nivel 39 ¿No? Pero Si pongo local rank Nuestro amigo Evergarden Evergarden 5 Ganó 73 partidas ¿No? Y es nivel 9 O sea, es nivel 9 Este tipo empezó a jugar hoy Igual que yo O no sé ¿Cómo carajo es nivel 9? ¿Y yo qué nivel soy? Yo tengo 36 copitas de estas ¿Yo dónde estoy? Voy a estar por acá ¿No? 36 copitas de estas Yo tengo un montón A ver, pará Local, local rank Acá Acá estoy, mirá Soy el rango 8 Oh Si yo me pongo las pilas Capaz que le llego A 73 Podría estar primero, eh Como este juego Salió hoy O sea Yo me pongo a rankear A rankear A jugar full Capaz que quiero llegar primero Porque el primero Es como que está ahí Oh De hecho yo me compré Una skin ya De entrada Pongamos local Estoy octavo, ¿no? Sí, acá estoy octavo Me hago click A ver, ¿qué onda? Acá Ah, claro Porque mi personaje no tiene O sea, a mí me gusta El otro chabón Inventario Me gusta este El preajuste Oh Porque tiene una skin Este chabón El original es rubio Pero bueno Yo me la compré Me quedo con la ametralladora Pero podría ponerle El martillo a este Aunque no sé Sería medio raro Ponerle el martillo a este El sniper es una porquería O sea, el sniper Me lo voy a recambiar Voy a poner escopeta Este chabón Equipar Y de hecho la escopeta También se puede mejorar A ver, arma Escopeta Mejorar Sí, sí Vamos a subir un poco el daño A la escopeta Y nada Tengo el chabón ahora No tengo el chabón Los tres preajustes Tengo con el rifle Tengo esta con el martillo Que está bien Me gusta Con el martillo esta Y el chabón este Con la escopeta Ok Martí se llama Martí Ok Bueno, nada Gente, hasta acá el gameplay Espero que les haya gustado Este soy yo Maxivicios Mejor trofeo 36 Rango de medio De Battle Royale 5 Y no sé Cambiar apodo No, me gusta Maxivicios Amigos No tengo ninguno Pero bueno Ahí le dejo mi ID Por si me quieren agregar Ahí abajo aparece Y bueno, nada Si quieren jugar partidas conmigo Porque obviamente Se puede jugar Tiene modo Battle Royale Y tiene modo Team Deathmatch O sea, Deathmatch Todo contra todos Encima el modo Battle Royale Tiene individual, duo y trío O sea que pueden jugar Hasta tres jugadores Así que nada Si quieren jugar Y grabamos unos videitos juntitos Nada, nos vemos Adiós No sé si tiene chat de voz Para tus compañeros No lo sé No lo sé Eso hay que averiguarlo, gente Nos vemos Adiós Me dieron algo acá, por cierto ¿Qué es esto? Regalo ¿Regalo de qué? Oh Me dieron más gemas Recibe Ok Bueno, nada, gente Nos vemos Adiós Por cierto El juego se llama Se llama Battle Battlepalooza Battlepalooza Nos vemos Adiós